Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Oriente Noticias les presentamos la entrevista exclusiva con el viceministro de las TIC, quien aclaró muchas dudas sobre el plan TIC 2018-2022. Exclusivo Oriente Noticias. Hola a todos nuestros televidentes de Oriente Noticias. Hoy hemos querido hablar con el viceministro de las TIC, el doctor Iván Mantilla, aprovechando su visita a la capital del departamento de Santander, a la ciudad de Bucaramanga, donde estará socializando, entre otros temas, el denominado plan TIC 2018-2022. Le damos la bienvenida al doctor Iván Mantilla, viceministro de las TIC. Bienvenido a Oriente Noticias. Bueno, yo no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por este recibimiento. Me harán muy contentos de estar en Bucaramanga y en Santander, bueno, la tierra que me vio nacer. Muy bien, bueno, expliquémosle un poco a nuestros televidentes en qué consiste ese llamado plan TIC 2018-2022. Bueno, el plan TIC consiste en nada más y nada menos que la materialización de las promesas que el presidente Duque, siendo candidato, pues le hizo a todo el país. Ahora estamos iniciando una actividad en cabeza de la ministra Constaín, de mostrarle departamento a departamento cuáles son esas acciones concretas, cuáles son esos proyectos materiales reales que le prometimos al país y que estamos empezando a hacer una realidad de ellos. Bueno, hablemos un poco acerca del objetivo de todo esto, pues es cerrar esa brecha que hay en todo el territorio colombiano, en diferentes territorios, departamentos, sobre todo en temas de comunicación, en temas de nuevas tecnologías, en temas de la información, un poco ese cierre de la brecha. Ustedes se han proyectado más o menos a qué año ya podría estar el 100% ese cierre de la brecha digital. Hay una cosa, yo, muy importante, y que hay que poner siempre un contexto para entender esta situación. Nosotros en estos primeros, y quisiera empezar por ahí, en estos primeros nueve meses o diez meses de gobierno, aprobamos un proyecto de ley en el Congreso de la República, un proyecto de ley que realmente nos ha puesto en estos momentos a Colombia en la vanguardia internacional en materia de marco normativo y marco institucional en materia tecnológica. Básicamente, y voy a llegar hacia lo que es el cierre de la brecha digital, cuando llegamos al gobierno, encontramos unos problemas muy grandes en materia de tecnología. La inversión estaba cayendo, se estaba desacelerando, y el efecto real y muy concreto en la explicación de que la inversión caiga es que los territorios más alejados, los territorios más marginados, esos más de 20 millones de colombianos y más de la mitad de nuestros hogares en el país se quedan sin acceso a Internet, sin acceso a la tecnología. En la primera parte del gobierno del presidente Duque, hemos aprobado ese proyecto de ley y yo aquí aprovecho, de verdad, primero para hacerle un reconocimiento muy grande y un agradecimiento muy importante a toda la bancada del Congreso santandereana porque nos apoyó, defendió los intereses también del departamento y creyó desde el primer momento en esta iniciativa que hoy es una realidad. Ahora, ¿esto por qué es importante? Sin haber aprobado ese proyecto de ley, Colombia habría conectado el último colombiano, que eso significa cerrar la brecha digital, en el año 2045 o 2050 más o menos. Y eso hoy en día cualquiera que se lo ponga sobre la mesa, pues es una completa locura, no lo podíamos permitir. Como está hoy el marco normativo colombiano, como esperamos vayan incrementando las inversiones, la meta que tiene el gobierno es generar unas acciones, vamos a conectar más de 4 millones de hogares, en el Plan Nacional de Desarrollo está la meta escrita y la idea es que antes del año 2030, en menos de 10 años, el 100% de la población colombiana pueda estar conectada a la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los grandes retos que ha tenido la política de TIC en el país es que hasta hoy ha sido muy complejo que sea una política de Estado que trascienda evidentemente periodos presidenciales porque los proyectos y las intervenciones que del sector público se han hecho pues van y vuelven cada cuatro años. Este Plan TIC que hoy queremos presentarle a todos los santandereanos, que es el Plan TIC del presidente Duque, de la ministra Constraín, es una política de Estado en la que vamos a mostrar a los santandereanos cómo estas iniciativas van a perdurar mucho más allá del periodo presidencial. Muy bien, vamos a pasar a hablar un poco, viceministro, del tema de las comunicaciones y sobre todo en medios convencionales. Hablo específicamente de esos medios que están más cercanos allí a las comunidades donde tal vez no hay tanto acceso por parte de las grandes empresas de comunicación en el país y hablo de las emisoras comunitarias. ¿Cómo se va a manejar este tema de las asignaciones a estas emisoras? Mira, hay otra cosa importante. Parte de lo que queremos compartirlo de toda la comunidad es que el Plan TIC 2018-2022 del gobierno del presidente Duque tiene uno de sus grandes objetivos, es saldar deudas históricas que hemos tenido desde el ministerio con los colombianos. Por ejemplo, el tema de las emisoras es una de las deudas más evidentes que tenía el ministerio y es que llevábamos más de 10 años negando la oportunidad al país y a las comunidades, a esas comunidades que están hoy en más de 400 municipios que durante los últimos 10 años quisieron acceder a una emisora y no lo pudieron hacer. Hemos abierto ya el proceso de asignación de emisoras comunitarias y de emisoras comerciales. Eso va también en dos fases. La primera de ellas es la de emisoras comerciales. La licitación formalmente se abre en septiembre de este año. Ya hemos surtido todo el trámite de manifestación de interés, le hemos preguntado a todo el país qué le interesaban emisoras comunitarias y mire que la sorpresa fue muy grande y fue muy evidente. Hoy hay en Colombia 680 emisoras comunitarias y llegaron manifestaciones de interés. Es decir, una carta de a mí me interesa porque llevo tiempo rezagado de este tema, 1.583 manifestaciones de interés, de lo cual desde el departamento de Santander llegaron algo más de 20 o 30 solicitudes y manifestaciones de interés. ¿Cuál es el paso a seguir? En el mes de septiembre se abre formalmente la licitación. En esa licitación cada comunidad que esté formalmente legalizada debe presentar la documentación al ministerio y participar por una emisora. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es procurar para que exista la mayor disponibilidad de frecuencia para que todos esos colombianos que hoy no tienen ninguna voz y no tienen forma de expresarse a su comunidad, a su región, lo puedan lograr con este instrumento que es muy importante. Que hoy yo sé, hablamos mucho como usted lo decía al principio, de tecnología digital, de internet, pero es que la radio sigue jugando un papel muy importante para darle voz a esas regiones que han estado marginadas en nuestro país. Y de la mano hay un poco, viceministro, el tema de comunicaciones de las radios comunitarias que son importantísimas y ustedes están demostrando ese compromiso que tiene el gobierno nacional con las comunidades menos favorecidas, digamos, de alguna forma en materia de conectividad. Hablemos ahora en lo que nos compete a nosotros y es la televisión pública. ¿Qué va a pasar con la televisión pública en el país con este nuevo plan TIC 2018-2022? Yo se lo digo con hechos concretos. Como decía mi mamá, hechos son amores y no buenas razones. Mire, va a salir fortalecida la televisión pública y ya está saliendo fortalecida. Yo le doy un dato, John B.A. Si usted revisa la inversión y lo que ha destinado el ministerio de las TIC, en los últimos cuatro años, de los cuales uno es del gobierno del presidente Duque y en cabeza de la ministra Silvia Constaín, el sector de las TIC. En los últimos cuatro años, desde el año 2015 al 2018, la televisión pública y el canal TRO estuvieron completamente olvidados y marginados. Nosotros, solo en el año 2019, en lo que va corrido, hemos invertido más en la televisión pública que en los últimos ocho años en Colombia. Por ejemplo, al canal TRO le volvimos a dar una visibilidad y lo volvimos a recorrer en el ministerio de las TIC. Solo este año hemos girado más de 1.250 millones al canal TRO para fortalecimiento, para la compra de equipos, para la producción de contenidos. Y a toda la televisión pública colombiana, a lo que va corrido de año, a hoy, hemos invertido 42 mil millones de pesos. Eso es el 250% de lo invertido en los últimos cuatro o cinco años por el ministerio en materia de televisión pública. Viceministro, ¿lo puedo comprometer con algo? Pues no con nosotros, sino con los televidentes. No, el compromiso, usted lo acaba de decir, es el compromiso con los televidentes de que, así como se inició este 2019, durante todo el proceso que dura el plan TIC, pues vamos a tener fortalecida la televisión regional, en el caso del canal TRO, de los dos cantadores. Se lo digo para que usted vea el compromiso de este gobierno y del ministerio que dirige la ministra Constaín. No me tengo que comprometer, ¿por qué? Ya está escrito en una ley que aprobó el Congreso de la República los recursos que se destinan a la televisión pública regional en Colombia y a la televisión pública nacional. Van a ser, de aquí en adelante, el monto máximo en los últimos seis años más una fórmula que lo indexa y le va garantizando un incremento de recursos todos los años. Eso es una muestra, eso es una política de Estado. No simplemente es un compromiso verbal que cualquiera podría incumplir, pero este gobierno se la jugó y se la jugó por la televisión pública, escribió eso en un proyecto de ley y el Congreso así lo aprobó. O sea, acaba de nombrar la ley, viceministro, ¿para cuándo podría estar ya firmada esta ley? Bueno, eso depende de la agenda del presidente, pero yo creo que ya en poco tiempo se firmará. Una vez firmada la ley, ¿qué va a pasar? Bueno, empieza todo un proceso de reestructuración de las entidades, quedamos con una única entidad de regulación, se consolidan todas las funciones de política pública y de administración de los recursos en el Ministerio de las TIC, vamos a poder asignar espectro a 20 años, es el doble de lo que se podía hasta hoy, eso tiene un impacto muy importante porque es que nos va a permitir exigirle una mayor cobertura a los operadores y en eso Colombia también había sido tímido, era el país que menos tiempo de permiso de espectro tenía en toda América Latina y en el mundo, ya hemos saldado esa deuda también, nos hemos puesto a la vanguardia internacional y yo creo que viene toda una serie de logros y de éxitos para el país y como yo lo comentaba ayer en otro espacio, tenemos que creernos, tenemos que creernos que Colombia ya va a dejar de ser un país que viene hace unos años observando cómo los demás nos pasan por enfrente, cómo incluso países como Venezuela han llegado a niveles de penetración de Internet mejor que nosotros y pase a ser un líder digital y una sociedad digital donde Colombia empieza a marcar la pauta en América Latina y por qué no pensar en el mundo entero, creo que es un sueño, es nuestra visión y creo que ese objetivo es realizable en los próximos años. Muy bien, ¿cómo lo han tomado los grandes operadores de televisión en el país? Y no solo de televisión porque ahora ellos manejan televisión y manejan Internet casi todos conjuntamente, ¿cómo ha sido esa reacción ante la propuesta de la ley TIC 2018-2022? No lo tengo que decir yo, uno puede empezar a revisar las noticias, las columnas de opinión de los diferentes gremios, son todas positivas. Llevábamos muchos años en Colombia, mire, la OSD vino en el año 2013 e hizo unas recomendaciones, una serie de recomendaciones, recomendaciones que en los últimos años no se habían implementado y solo en estos primeros 10, 11 meses ya de gobierno del presidente Duque nosotros hemos implementado la inmensa mayoría de esas recomendaciones, no necesariamente porque lo diga la OSD, sino porque son buenas prácticas internacionales que otros países ya se dieron a la tarea de implementarlas y los resultados han sido magníficos. Yo les cito un ejemplo, mire, un país como Costa Rica tiene el 105% de penetración de Internet móvil de banda ancha, es decir, tienen más conexiones que ciudadanos en el país, eso es maravilloso. Un país como Colombia solo tiene 48.8% de penetración de Internet de banda ancha móvil, países como Venezuela no superan, países como Bolivia están en el 75%, Perú en el 75% también. Entonces yo creo que esto era algo que todos estábamos esperando, la industria privada, el sector público, la ciudadanía, la academia en general, toda la sociedad colombiana lo estaba esperando y bueno, afortunadamente, antes del primer año del gobierno llegó esta solución. La ministra Constaín siempre, desde el inicio se la ha querido jugar por cerrar esa brecha en todo el territorio colombiano. Y se la sigue jugando. Y se la sigue jugando y nosotros queremos decirle a todos nuestros clientes en Santander y en Norte de Santander, que son dos departamentos hermanos con muchas diferencias, pero queremos que ellos se sientan completamente convencidos de que el gobierno nacional y específicamente el Ministerio de las TIC van a seguir apoyándonos y respaldando esta incansable labor de estar comunicando e informando a todos los rincones del Gran Santander. Así es, John. Es una política y es un compromiso del presidente Duque. Esto hace parte de las industrias culturales, de la economía naranja, que es un elemento fundamental de este gobierno y que desde el Ministerio de TIC nos corresponde también impulsar esta partecita de toda esta economía naranja en la cual el presidente tiene un equipo de gobierno completamente comprometido con impulsar estos temas. Y como lo dije hace un momento, no es solamente un compromiso de palabra que lo tiene, sino un compromiso que hoy es una política de Estado que está escrito en una ley. Esto le garantiza a todos los colombianos que independientemente de cómo se llamen las personas que estemos ahí administrando, los resultados, las iniciativas y los recursos van a tener que estar. Si todo es así como usted lo ha manifestado en esta entrevista, viceministro de Santanderiano a Santanderiano, y así como reza en nuestro himno, siempre adelante ni un paso atrás con este proyecto de las TIC 2018-2022. Claro que sí, nos hemos creído esto y eso es lo que venimos a contarlo hoy a los santanderianos. No solamente ya promesas, sino hechos concretos y mostrar a los santanderianos que lo que este gobierno, que lo que la ministra Constaín ha prometido, se está haciendo también. Muchas gracias, viceministro, por aceptar la invitación de Oriente Noticias. Muchas gracias. Muy bien, pues ustedes escucharon ya todo lo que dijo el viceministro de las TIC, aquí en exclusiva para Oriente Noticias, y las dudas que se despejó y el compromiso que tiene el gobierno nacional, el ministerio de las TIC con esta gran tierra, como lo es los dos departamentos hermanos que conforman al Gran Santander. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a todas las informaciones de Oriente Noticias. Gracias por referirnos. Seguimos siendo su mejor opción en información. Es el momento de hacer una nueva pausa, pero ya continuamos con más información en Oriente Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!